I'll stop it You from about them You don't let them do lunches next to the ice Just love two grams in the blood that we just do Now I'm getting blown by a bitch Bueno, ya estamos aquí Este map está súper difícil de ganar Nunca he visto a alguien que haya ganado aquí Pero soñar no cuesta nada XD Trataré de refugiarme aquí Pero la verdad en este map a los zombies Te violan re fácil y rápido XD ¿Qué clase de sitio es esta? F en el chat Por ese bro que será violado por los zombies XD Ya voy a cerrar la puerta Porque los pelotudos de los zombies ya vienen Vaya vaya jajajaja Este man no quiere matarme ¡Qué agradable sujeto! Pero este sí XDDD Esa puerta no va a aguantar mucho así que tendré que tratar de huir Pero dudo que pueda Bueno, mejor me vine a otro mapa Porque en el otro se me hacía muy complicado ganar En este tendré más posibilidad de XD Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD Me cago en todo ya nos rodearon Chucha, ya vienen más Corre, 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 corre Me cago en todo Bueno, lo intentaré una vez más Esta vez me mantendré arriba para que los zombies no me alcancen tan fácil Joder, ¿qué hacen estos pelotudos allá abajo? Iré a ver Están campeando Pero así solo vamos a perder más rápido Joder, se los dije Ya se están cargando a todos Jajajaja no me jodas son demasiados Ya valí caca ¡Suscríbete al canal!